Gira, es mejor Bueno ya empezamos con la práctica de microblading Aquí las chicas tienen a sus modelos, vamos a ver Hola chicas, quiero recomendarles mucho el curso de microblading en All In Beauty Coral Gables El curso es muy bueno, aprenden muchas cosas, el kit espectacular Trae todo lo que necesitan para que puedan hacer a sus modelos Se los recomiendo muchísimo, está genial ¡Gracias!